¿Qué es la justicia social? Para el Frente Amplio es fundamental que la lucha por justicia social vaya profundamente unida a la lucha por justicia ambiental, por justicia ecológica. No puede haber justicia social si no hay justicia ecológica y no podemos tener justicia ecológica si no hay justicia social. Lo explico brevemente. Justicia social quiere decir que hay redistribución de la riqueza, que todos tengamos las mismas oportunidades. Que todos tengamos las posibilidades del trabajo digno, de ingresos dignos. Que podamos acceder a derechos sociales fundamentales, educación, salud, vivienda, transporte. Ahora mismo incluso comunicaciones en esta época de las comunicaciones. Y todo eso ha sido siempre reivindicado como parte de la justicia social. Es más, las corrientes políticas se han dividido entre los que justifican que puede afectarse la justicia social o incluso puede prescindirse de la justicia social o que hay un costo del crecimiento económico que tiene efectos sociales piña los que terminan afectados en sus derechos. Hay gente que piensa así. La derecha piensa así. Desde una organización de izquierda ecologista que lucha contra la corrupción, que lucha por la igualdad de derechos, por el reconocimiento de los derechos, decimos que es central defender, luchar, cautelar, velar, proteger, garantizar los derechos fundamentales, la justicia social. Pero podemos alcanzar justicia social. Además, en épocas de cambio climático y de crisis ecológica mundial, cuando el agua es contaminada, cuando se niega el derecho del agua porque desaparecieron las lagunas, los ríos, o porque no hay el dinero suficiente para pagar las instalaciones de agua o comprar agua procesada, o comprarse costosos filtros para mejorar la calidad de las aguas contaminadas. No. Porque si no hay agua de calidad y de cantidad, no hay salud. Y entonces se viola el derecho a la salud. Y si es agua contaminada, daña los suelos, y luego se meten los cultivos, y luego se mete en la alimentación, y daña, como está pasando en el Perú, con miles de peruanos que tienen metales pesados en la sangre, o con estas enfermedades extrañas y raras, a las cuales, por ejemplo, se asocia a la contaminación ambiental, no hay entonces derecho a la salud, no hay derecho a un ambiente sano y saludable, si no se cuida el ambiente, si no hay justicia ambiental. Si quienes creen que pueden, por sus inversiones, dejarle sin agua a la gente, si quienes creen que por su mucho dinero y su mucho poder económico, pueden contaminarle o destruirle sus fuentes naturales de agua a la gente, entonces no hay justicia ecológica, no hay justicia ambiental. Y si se afecta la salud, entonces se afectan los derechos fundamentales, se afecta la justicia social. Por eso es que hay que ser un defensor de la justicia social, y hay que ser un defensor de los derechos ambientales, de los derechos ecoterritoriales, decimos ahora en el Perú y en América Latina, cuando se trata, además, de los territorios, los ambientes, donde viven las comunidades campesinas, donde viven los pueblos amazónicos, los llamados pueblos originarios. No se puede, por eso, separar la justicia social de la justicia ambiental. En ese sentido, el Frente Amplio le dice al país que es necesario que en una nueva constitución se consagren no solo los derechos sociales, sino también se consagren los derechos de la naturaleza. En algunas constituciones de América Latina ya ha ocurrido. En varias facultades de estudios de posgrado en Europa se están estudiando los temas de los derechos de la naturaleza. Y hay buenas noticias. Jueces en Colombia están ya dando sentencias en relación a los derechos de la naturaleza, a los derechos del agua. Vivir en paz entre nosotros supone y exige también vivir en paz con la naturaleza. Por eso es que decimos que la economía debe darse en armonía con el medio ambiente y con la naturaleza. Por eso afirmamos que la justicia social no puede realizarse de manera plena sin justicia ambiental. Por eso afirmamos que en el Perú necesitamos luchar todos juntos y no solamente el Frente Amplio, sino todas las otras personas, ciudadanos, movimientos, incluso otras fuerzas políticas deberían comenzar a descubrir que este binomio justicia social, justicia ambiental son indesligables. No podemos vivir en paz entre nosotros si no vivimos en paz con la tierra y con los demás seres vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!